Ella es Stephanie Luna Nájera de 33 años y asegura que ella y su hermano de 21 son hijos biológicos de Juan Gabriel. Si mi madre así me lo dijo, lo creo, no lo dudo. Su madre era María Cristina Luna, quien murió en julio y durante décadas fue la costurera del divo de Juárez. Mi madre pues siempre vivió enamorada de él, ¿no? Dice que en ese entonces su madre tenía unos 20 años y él se abría camino en la música. Ella lo conoce una vez que fue a un concierto de él y se le olvida su bolso. Entonces los de seguridad la empiezan a golpear porque creían que se iba a acercar a él. Ella va a dar al hospital y él después la busca a ella y le ofrece a trabajar con él. ¿Cuándo te das cuenta que Alberto es Juan Gabriel y además Alberto es tu padre? Desde chica siempre mi madre nos lo dijo, siempre todo el tiempo nos hablaba, hasta mis hijos lo sabían porque él siempre, ella siempre como menos cuidó. Como prueba nos mostró estas fotografías que según ella documentan algunas de las visitas de Juan Gabriel para compartir con ella y con su hermano. Que yo recuerde a los 3, 4 años ella me empieza a llevar con él. Ella me decía que era mi papá y yo le decía papá. Jugaba con nosotros, nos daba dulces, siempre se hospedaba en un hotel y nos hospedaba nosotros también ahí en una habitación. Dijo que el cantante sugirió registrarlos con su apellido pero eso nunca se concretó. Nosotros buscamos en el sistema de registro público de Jalisco y con los nombres provistos por ella, junto con su fecha de nacimiento, no fue posible ubicar un acta de nacimiento. Él siempre le decía a mi madre cuando me llevaba, que se la regálame, yo me la llevo y mi madre le decía que no. Él me propuso a los 21, 23, no recuerdo muy bien, el reconocerme, pero yo ya no quise. ¿Por qué? Porque ella tenía una vida, ella tenía hijos y sería un show cambiar todo otra vez. Indicó que en los últimos años de vida Juan Gabriel veía poco a su madre pero nunca perdieron contacto. Y en una de sus conversaciones telefónicas le habría hecho una revelación importante. De hecho él antes de que él muriera habló con ella y le habló de un fideicomiso que había dejado para sus hijos, lo cual mi madre no quiso mover nada y abogados le buscaron de él, pero mi madre no quiso. Y aunque esta es la tercera entrevista que otorga este mes, dice que habría preferido el anonimato. Salimos nosotros a la luz fue porque los medios nos buscaron, nosotros no buscamos los medios. Sin embargo siguen dando entrevistas, ¿por qué? Porque hay una persona, la familia de mi madre ha estado haciendo comentarios de que mi madre no tuvo hijos, entonces ya mancharon la memoria de ella diciendo que no tuvo hijos y los medios la dejaron como una mentirosa y que mantuvo engañado a Alberto Aguilera. De acuerdo con ella, al único que conoce de los hijos de Juan Gabriel es a Iván Aguilera, con quien asegura haber jugado en su niñez. Estefany, quien es abogada y se desempeña como criminóloga, asegura que ni ella ni su hermano quieren absolutamente nada de la herencia de Juan Gabriel, pero a lo que ella sí está dispuesta es a someterse a un examen de ADN y probar que no miente. En Jalisco, México, Atsiri Cárdenas Camarena, Primer Impacto.